Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot Este es el pronóstico Mujer Tauro, el hombre que me gusta Es para aquellas mujeres Tauro que le gustan un determinado hombre Perdón, algunas mujeres Tauro aplicará y en otras mujeres Tauro no aplicará, obviamente Es para saber la vida de este hombre Qué hace, qué no hace, qué piensa, qué siente, si tiene alguna relación con la mujer Tauro Todo lo relacionado entre la mujer Tauro, este hombre y el contexto Bien, entonces Mujer Tauro, el hombre que me gusta Mujer Tauro, el hombre que me gusta Tengo la garganta Dios mío, Mujer Tauro, el hombre que me gusta Bien Ahí va Ahí está Entonces, Mujer Tauro, el hombre que me gusta Que es un buen tipo, mi viejo Tauro, el hombre que me gusta Está buena esa canción A los que no la escucharon Se las recomiendo Los de Argentina seguramente la conocen La de Piero Esa es un buen tipo, mi viejo Está buena, está buena Muy emocionante Bien, a ver Bueno Bien Bien Entonces, Mujer Tauro, el hombre que me gusta Acá primero la carta del oso Nos está diciendo las características de este hombre Puede que este hombre esté bien económicamente Nos dice la carta del oso También nos habla de un hombre de un carácter fuerte Nos habla de un carácter fuerte Nos habla de un carácter fogoso Nos habla de un carácter fogoso Y La carta de la niña y la carta de la llave Nos dice que Va a existir la oportunidad Entre vos Mujer Tauro y este hombre De que comience algo En principio sería una relación de amantes La carta de la niña también nos habla de que Existe la posibilidad De que comience algo Pero algo de corta duración ¿Por qué? Porque está muy obstaculizada la relación Es como que Vos, Mujer Tauro No Sí, sí Como que vos, Mujer Tauro Está muy obstaculizada Nos dice eso la carta de la montaña Porque Es como que te peleaste con este hombre Con este hombre que te gusta Es como que Te peleaste Discutiste feo Te peleaste Y cortaste la relación con él Por chismes Por habladurías Por una mala comunicación Mujer Tauro Sí Es como que Cortaste con este hombre Lo que pasa es que Este hombre te gusta Vos cortaste la relación con él Y ese es el gran obstáculo Cortaste la relación Con él Por chismes Por habladurías Una mala comunicación Lo barriste de tu vida Está diciendo acá La escoba y el látigo Sin embargo Sin embargo La carta de la niña Nos habla de un nuevo comienzo De una nueva oportunidad Con este hombre que te gusta Es un hombre, bueno De De carácter Carácter fuerte No se anda con chiquitas No se anda con chiquitas Este hombre Chiquitas en el sentido De De Tonterías Es un hombre de carácter fuerte Y es eso lo que dificulta La mala comunicación Y las peleas constantes Las discusiones Que en determinado momento Llevaron A cortar con él Y eso se transformó En un gran obstáculo Pero que te gusta Te gusta Y es posible que Acá la carta de la niña Exista la posibilidad La carta de la llave De un nuevo comienzo De un nuevo comienzo Bien Vamos a ver Que más Tienen para decir Las cartas Ahora me hace un mate Primero Ahí está Entonces Mujer Aries El hombre Que me gusta Mujer Aries Es El hombre Que me gusta Como es el hombre Que me gusta A que se dedica Como es la relación Entre No mujer Aries No mujer Tauro Entre la mujer Tauro Y Este hombre Que piensa Este hombre Que siente Todo lo que las cartas Puedan decir Con respecto A este hombre Que le gusta A la mujer Tauro Mujer Tauro Entonces El hombre Que me gusta Mujer Tauro El hombre Que me gusta Bien Mujer Tauro El hombre Que me gusta Ahí está Entonces Mujer Tauro El hombre Que me gusta Bien Arriba de la carta De la montaña Tenemos Arriba de la carta De la montaña Tenemos la sota De bastos Que nos dice Que en parte Sabes porque te peleaste Con este hombre Mujer Tauro Por escuchar la opinión De otros Nos dice La sota de bastos Es como que Le diste Demasiada importancia Le diste Demasiada bola A la opinión De los otros De lo que te decían De este hombre Como que te calentaron La cabeza Acá en Argentina Se le dice así Como que te calentaron La cabeza Y bueno Y Motivos tenías Para pelearte Porque es un hombre De carácter Es un hombre Gruñón Bastante rompebolas Pero bueno Tenías motivos Para pelearte Pero El gran obstáculo Fue este Te calentaron la cabeza Escuchaste la opinión De los otros No, que no te conviene Que ese hombre Hacías Ah, bueno Uno más uno es dos Y cortaste por lo sano Con este hombre Bien Arriba la carta De la osa y el trigo Y bueno Cortaste con este hombre Y acá Esta carta El ocho de oros Confirma acá La carta del oso Cortaste con un hombre Que No parece Que sea malo Es un hombre Trabajador Nos dice El ocho de oro Que le gusta Que le gusta Hacerlo Trabajar en lo que Trabaja Y se esfuerza Y con confianza Es un laburante Es un laburante Que sabe lo que hace Con respecto a la actividad Que está haciendo Y bueno Y es como que Le da mucha importancia Al trabajo Le da mucha importancia Por algo está bien Económicamente Porque le da mucha importancia Al trabajo Por eso capaz En su lista De prioridades Si aparte De su carácter gruñón Si vos le vas Con alguna boludez Con alguna tontería Capaz que te manda Frechurros Porque Ese carácter De él así Y aparte Y aparte El tema del trabajo Es como que Tiene el chip Ahí incorporado En su prioridad Número uno Bien Y por esto Es como que Le cuesta Comunicarse A este hombre Le cuesta Comunicarse Demuestra más Haciendo Que hablando Este es un hombre Así Que demuestra Con hechos No demuestra Con palabras No es que te va A enroscar la víbora Con palabras lindas No Este hombre Es más Si le sacas Una palabra linda A este hombre Hace una fiesta Porque no es El típico Adulador El zorrito Que te va A endulzar el oído No Te habla el oído Capaz que te agarra otitis De la forma en que te habla Pero bueno Este hombre Te demuestra Con hechos Bien Arriba la carta De la lechuza Arriba de la carta Arriba de la carta De la lechuza Tenemos El Seis De copas Invertidos Y es que Estos chismes Que te llegaron Era como que Este hombre Como que Te estaba engañando Como que Te estaba Que se estaba burlando A tus costillas Y por eso Te peleaste Bien Eso por escuchar En demasía La opinión De los otros Arriba de la escoba Y el látigo Bueno Y acá dice Que la pelea Fue un error Y no es La primer pelea Dice la carta Del carro Es un error Que cometiste Varias veces Acá mujer Tauro Tenés Tal vez Te está diciendo El carro invertido Una actitud Es un error Reincidente Una actitud Repetitiva Esto de pelearte Por Chisme De los demás Bien Arriba de la carta De la niña Arriba de la carta De la niña El nueve De copas Invertido Que nos habla De orgullo Mucho va a depender Mujer Tauro De este nuevo comienzo Que tengas De esta nueva oportunidad Con este hombre Como te manejas Con el orgullo Tu manejo Con el orgullo Va a ser Clave Va a ser La llave Para poder Comenzar Otra vez Con este hombre De eso nos está hablando El nueve de copas Invertido Arriba De La reina De Perdón Arriba de la Carta de la llave Tenemos La reina De bastos Invertida Que nos habla De De ayuda Interesada Acá En esta estás vos Mujer Tauro Tiene muchas connotaciones Negativas Esta carta Pero En este caso No Ayuda Interesada Yo creo que acá Te está diciendo La carta Que para que tengas Una oportunidad Con este hombre Un nuevo comienzo Esto de Ayuda Interesada Es como que Te vas a acercar Muy inteligentemente Como ayudándolo Y nos habla de Interesada Porque tu interés Es este Empezar Nuevamente Con este hombre O sea Acá El tema De ayuda Interesada Es como una actitud Inteligente Para abrir esta puerta Para tener Una nueva oportunidad Una nueva posibilidad De un nuevo comienzo Con este hombre Es como que te vas a acercar Por ese lado O como por ese lado Te está diciendo La carta Existe una grieta Por el cual Filtrar Y poder lograr Este nuevo comienzo Bien Arriba de la carta Del oso Bueno Y acá arriba De la carta del oso Nos vuelve a hablar De este hombre Que es un hombre Este hombre vive Para el trabajo Mujer Tauro Por eso Tenés que ser muy Muy inteligente Por eso tenés que Entre comillas Ofrecer Dice la reina de bastos Ofrecerle tu ayuda Interesada Porque a vos Te interesa Tres bolas Ayudarlo En lo que sea Vos lo querés Lo que querés Porque te gusta Es un nuevo comienzo Con él Acá nos dice Esto De que es un hombre El tres de bastos Que es un hombre Emprendedor Que hace planes Que le gusta avanzar En su trabajo Por eso le va bien Tiene la mente Puesta en el trabajo En el laburo Bien Vamos a ver Que más tienen Para decirnos las cartas Entonces Mujer Tauro Mujer Tauro El hombre Que me gusta Mujer Tauro El hombre Que me gusta Tengo que ir A cortar pasto Ahora Y no tengo ganas Mujer Tauro El hombre Que me gusta Mujer Tauro Mujer Tauro El hombre Que me gusta Bien Es lindo El pasto La naturaleza Pero cortar el pasto Dios mío Mujer Tauro El hombre Que me gusta Bien Entonces Mujer Tauro El hombre Que me gusta Bien Es un buen tipo De viejo Bien Acá está el hombre El hombre Que te gusta Mujer Tauro Es un hombre maduro Mayor de 35 años Nos dice El rey De espadas Pelo negro Castaño oscuro De géminis Libra O acuario Es un tipo Protector Es un tipo recto No se anda Con boludeces Tiene un poco Mal carácter Pero es un hombre Un buen tipo Un tipo Que Un tipo Transparente Pero bueno Tiene ese carácter Arriba De la carta Del os Y el trigo Y Del 8 De oros Tenemos El 9 De 9 De bastos Tal vez Este hombre Tenga algún Problemita De salud Nos dice El 9 De Bastos Este hombre Posiblemente Tenga algún Problema De salud Es que Está muy Dedicado Al trabajo Son de esas Personas Que le dan Más bola Al trabajo Que a su Propio Cuerpo Inclusive Arriba De la carta De la lechuza Y del 6 De copas Bueno Nos dice Que Las dificultades Los obstáculos Fueron estos chismes Que te dijeron Como que Te estaba engañando Que se estaba burlando De vos Etcétera Arriba De la carta De La escoba Y el látigo Y Del carro invertido Claro Es esto Porque vos Te decían Que era un hombre Deshonesto Que te cagaba Y por eso Te peleaste Bien Arriba De la carta De la niña Y del 9 De copas Invertido Nos habla De estabilidad Y de amor Profundo Que pueda Haber Un nuevo Comienzo Estabilidad Y amor Profundo Pueden hacer Todo esto Pero Hay que Descartar Un poquito Dice el 9 De copas Lo que piensan Los demás Casa Taza Taza Cada cual A su casa No No hay que Darle tanta Bolilla Ni siquiera Hay que darle Acá se le dice Cabida O entrada A las opiniones De los demás En la pareja Bien Arriba De la carta De la llave Y de la reina De bastos Invertida Tenemos A la sota De oros Y esta sota De oros Es muy factible Que hable de vos Porque Nos habla De una mujer Rubia Castaño claro Puede ser también De tes blanca De Tauro De Tauro De Tauro Virgo O Capricornio Bueno Nos habla De esta mujer Que nos habla Esta mujer Sos vos Esta mujer Sos vos Con la oportunidad Con la ayuda Interesada Que les vas a dar Y el La sota Nos habla También De ganancia Inesperada Esta ayuda Interesada Porque sos Pilla Y ves que Por ese lado Le podes Entrar Para este Nuevo comienzo Esta nueva Oportunidad Te va a dar Si Esta ganancia Inesperada Esta ganancia Inesperada Que es Un nuevo comienzo Con este hombre El hombre Que te gusta Y arriba De la carta Del oso Y del tres De bastos Tenemos El nueve de copas Que nos habla De dificultad Superada Es como que Si le pones Pilas Si Le das menos bola Lo que opinan Los demás Es muy factible Que puedas Tener un nuevo Comienzo Superar Esta dificultad Que es la montaña Bien Me hace un mate Y te digo Toda la tirada De una Mujer Tauro El hombre Que me gusta Por ahí digo Otro signo Pero no Lo pasa Porque me confundo Mujer Tauro El hombre Que me gusta Bien Entonces Mujer Tauro El hombre Que me gusta Acá aparece La carta De la montaña La carta De la hoz Y el trigo La lechuza Y la escoba Y el látigo Que significa esto Que en este momento Con el hombre Que te gusta Hay un gran obstáculo Porque te peleaste Cortaste Por lo sano Con él Por chismes Habladurías Mala comunicación Te peleaste Lo borraste Lo barriste De tu vida Dice La escoba Y el látigo Arriba De la carta De la montaña Tenemos Bueno El gran obstáculo Fue este La sota de bastos Nos habla Por escuchar La opinión De los demás La escuchar La opinión De los demás Sobre qué Sobre este hombre El rey De espadas Un hombre maduro Mayor de 35 años Pelo negro Castaño oscuro Morocho Este es así Morocha Café con leche De géminis Libra O acuario Bien Vos cortaste Con este hombre Dice la carta Los y el trigo Un hombre Muy trabajador Que está muy embebido En su trabajo En su vida En su vida laboral Es como que está Ahí Mentalizado Y también Puede que tenga Algún temita De salud Salud delicada Especialmente Por esto Es como que No le da pelota Al cuerpo Está enfrascada Son esas personas Que viven Para y por su trabajo Es como un adicto Al trabajo Una onda así Bien Arriba la carta De la lechuza Bueno Está El Seis De copas Invertido Y el as De espadas Invertido Vos cortaste Como te decía Anteriormente Por estos chismes Que te decían Los chismes Mirá Este tipo Sale a divertirse A costa tuya Te está engañando Te está estafando Se burla De vos Y esa fue La gran dificultad El gran obstáculo Que hizo Que vos te pelearas Con este tipo Que discutieras Y te pelearas Con este hombre La escoba Bueno Nos habla De eso De la pelea Y que esta pelea Realmente La carta Del carro Invertido Te está diciendo Fue un error Fue un error Que fue un error Esta El ocho de espadas Esta deshonestidad Este incidente Que te decían Los chismes Que él era Deshonesto Fue un error Este tipo No es deshonesto Este tipo No es deshonesto Lo que si Tiene un carácter Que mamma mia Acá dice El carácter La carta Del oso No es un tipo De buen carácter No es un tipo Que te va a decir Palabras lindas No, no, no Es como que Es el abrazo Del oso Y es eso Es el abrazo Del oso Cuando te abraza Te lastima Cuando te quieras Una demostración De cariño Es tan bruto Es tan bruto Que te lastima Pero es una buena persona Bien Acá la carta de la niña Nos está hablando De que es muy factible De que haya un nuevo comienzo Una nueva oportunidad La carta de la llave Una nueva Porque hay sentimientos Dice el 3 de copas Hay sentimientos Hay un amor profundo Ahí Y nos habla de un inicio Pero de que depende Esto De estar Primero de tu orgullo Vencer tu orgullo Porque si este tipo Si este hombre Es un tanto bruto Es un tanto Tosco Vive para su trabajo Y que se yo Cuanto El Entre comillas De efecto tuyo Mujer Tauro Es que sos un poco Orgullosa Por ahí Por ahí No quieres dar El brazo A torcer Y Lo otro Que perjudica La relación Vuelve a hablar Acá en el 9 de copas Es esto de Escuchar la opinión De los otros Darle entrada Darle cabida A la opinión De los otros En la relación De pareja O en la relación De novio O de lo que sea De eso Depende la estabilidad O sea De dejar un poquito Al lado tu orgullo Y de descartar Las ideas Y opiniones Ajenas Los de afuera Son de palo Acá Arriba la carta De la llave Tenemos La carta De la reina De bastos Que nos habla De ayuda Interesada ¿Cómo te podés Acercar a este hombre Para este nuevo comienzo? Bueno Mediante una Entre comillas Ayuda interesada ¿De quién? De tu parte Mujer Tauro En especial Si sos una mujer Rubia De test blanca De Tauro ¿Eh? Podés obtener Una ganancia inesperada A través de esta Ayuda Entre comillas Interesada ¿Eh? Bien En la guerra Y en el amor Todo se vale Dicen Bien Acá nos vuelve a hablar De este hombre La carta del oso Que es un hombre Emprendedor Trabajador Que mira para adelante Que hace planes ¿Eh? Y acá La carta del nueve De Copas Te está hablando De la dificultad Superada O sea Que si Descartas un poquito Tu orgullo Si dejas de escuchar A los demás Eh Y si actúas Interesadamente Para acercarte Puede que tengas Una Un nuevo comienzo Una nueva oportunidad La niña y la llave Con este hombre ¿Eh? De eso dependería Están hablando Las cartas Para alguna mujer Estauro aplicará Y para otras No Por consultas Personales Enviame un correo A Muy simple Tarot Arroba Gmail Punto com O por Facebook Te dejo abajo El link Que es mi Facebook Personal Si querés Una tirada Personalizada Que obviamente Tiene un costo Y te indico Más o menos Cómo es el tema Y los demás detalles Bien Nos estamos viendo Hasta luego